Música Digamos que nosotros hemos preparado, yo he preparado un tema al cual desde el año pasado hemos estado los dos trabajando muchísimo y es que cuando llegó todo el tema de la pandemia, llegó a digamos a colocarnos un estate quieto en nuestras casas pues nos dimos cuenta que habían cosas que hacíamos automáticamente y habían también cosas que eran unos distractores que normalmente realmente no estábamos tan ocupados como siempre lo teníamos en mente entonces cuando nosotros manteníamos ocupados viajando, manteníamos ocupados yendo de un lugar a otro yendo a una cita, yendo al, por en el caso de nosotros al teatro, eso era casi nuestro desplazamiento muchas de esas cosas, desplazamientos, todas esas cosas pues hacían una ocupación en nuestra vida y cuando ya eso dejó de pasar, que ya todo era virtual, pues ya era la productividad, ya dependía de cada uno de nosotros y ahí nosotros empezamos como que, wow, estamos en la casa, nos tenemos que mover, nos tenemos que concentrar en lo que realmente es importante para nuestro negocio, sin dejar a un lado que perdíamos mucho tiempo desplazándonos o sea, era una hora de ida a Cali, mientras llegábamos al sitio, mientras hablábamos, mientras todo eso era una acumulación de tiempo Sí, por un evento eran cuatro horas Exacto, y ya ahora un evento, tú haces una hora, máximo dos horas, cierras tu computador y sigue tu vida no tienes que montarte al auto, desplazarte, que ahí no hace uno nada o en este caso los distractores se convirtieron en otros que digamos que nosotros los llamábamos como más ocio en el sentido de que ya el distractor era, pues me voy a dar una película en Netflix pues voy a dedicarle tiempo a mi Facebook, a mi Instagram todas esas actividades pues que hoy se nos volvieron distractores entonces llegó como un alto en el camino donde dijimos vamos a revisar nuestra productividad porque pues uno también, las que son mamás y mujeres de la casa pues se dieron cuenta que también les tocó ocuparse de muchas cosas de su hogar que las limitaban para seguir produciendo en su negocio entonces ahí empezamos nosotros y realmente nos tocó hacer cambios y los cambios siempre, siempre que tú decidas hacer cambios todo depende de ti porque cualquier cambio que tú decidas hacer yo una vez decidí presentarme en una tarima quitarme, montarme en una tarima y decidí cambiar y ese cambio requería que me preparara más, que leyera más entonces todo cambio que hoy tú quieras hacer que tú, que hoy en día te esté, que te esté agobiando que yo necesito cambiar esto en mi vida pues la única persona que puede hacerlo eres tú entonces nosotros empezamos a hacer esos cambios y cambios que nos costaron, ¿no? por ejemplo, en los primeros días de la pandemia pues uno decía, no, pues levantémonos un poquito más tarde pues tenemos tiempo, más tiempo durante el día y eso empezó a las seis, a las siete no hay necesidad de madrugar tanto pero un día reflexionamos y dijimos tenemos que ser más productivos en nuestro día tenemos que hacer las cosas mejor y dar el ejemplo hacia las personas que están en nuestro equipo entonces empezamos a replantear y una de las primeras cosas fue madrugar más para poder alcanzar a hacer una serie de actividades que para nosotros son importantes y para mí cobraba mucha relevancia en cuanto a hacer deporte leer, escuchar audios hacer todo eso que si tú no lo haces en un momento destinado de tu día se te va y ya, pues si para ti es importante hacerlo de la noche pues en la noche, pero se te va ese tiempo y no logras volverlo a recuperar ahí le dimos mucho valor al tiempo miren, hoy el tiempo es nuestro mayor tesoro todo lo que tú hagas con tu tiempo es ese retorno que va a haber en el futuro y hoy nosotros entendemos eso y pues yo para qué les digo Andrés siempre ha sido como muy buen administrador de su tiempo ha sido muy productivo yo más bien más flexible con mis cosas pero él me ha enseñado esa parte y nos volvemos más productivos miren, ya llevamos nueve meses de haber aprendido todo el tema digital yo creo que ya no hay excusa ya que no sé manejar Zoom que no sé manejar Instagram que no tengo Facebook yo creo que ya hay un porcentaje muy alto digamos, pues el 90% ya estamos en un 90% digamos que estamos en un 90% porque a algunos todavía nos cuesta detalles del tema pero estamos en un 90% o sea, nueve meses que pasaron de estar en casa que pudimos aprender muchísimas cosas y que ya es hora de arrancar es hora de dejar de estar esperando a que yo aprenda a que pase la pandemia a que abran a que podamos salir a que podamos hacer el evento físico no ya es hora de que ya entendamos de que ya el tema digital es una realidad entonces de esos nueve meses pues el año fiscal del negocio empezó en septiembre entonces estos tres meses pues si te la pasaste todavía esperando a que llegara ese nuevo año porque emocionalmente nosotros tenemos como tradición que es el primero de enero empieza mi año pero realmente si somos conscientes de que pues en el negocio en el proyecto en que estamos pues empezó el primero de septiembre o sea que tu cierre o sea tu agosto fue la planeación de tus metas para empezar tu año fiscal pero digamos que nos pasa a muchos y es que pues esperamos al año tradicional y entonces empezamos la última semana de diciembre a planear nuestro año 2021 si ya planeaste eso pues ya estás a 10 días de haber cumplido parte de esas actividades que cuánto has hecho ¿no? que cuánto he hecho son 10 días y nosotros nos empezamos a convertir en unas personas muy estrictas en eso para nosotros ¿no? para nosotros como evaluar siempre esos objetivos cómo vamos qué no hemos hecho y eso hace parte de la vida a veces creemos que ser tan estrictos con nosotros mismos no hace parte de es complicarnos la vida y no eso hace parte de tu vida porque es la vida con la que tú quieres pues vivirla o sea tu futuro entonces yo a veces las personas que no hacen el negocio y que nos ven ocupados y creen que estamos haciendo muchas cosas y ustedes siempre ocupados no pues es que nosotros estamos construyendo algo de nuestro futuro para poder disfrutar y lo disfrutamos y somos felices o sea esas esas cosas que tú definiste hacer este año que te hagan feliz que no sean un peso para ti o sea aprovecha que puedes decidir que puedes decidir qué hacer con tu tiempo que ya están establecidos los los empoderamientos las juntas todos los eventos del sistema educativo ya están establecidos o sea que después de eso ya ese tiempo es tuyo ya ese tiempo es tuyo ya tú tienes que empezar a trabajar por tu productividad y entonces nosotros nos hicimos esta pregunta que se las voy a dejar a ustedes cuál es esa tarea esencial esa tarea esa actividad eso que voy a hacer todos los días todos los días que voy a hacer todos los días y que me va a llevar a un mejor resultado esa pregunta nos la hicimos nosotros que cuál va a ser eso que todos los días porque es que ya sabemos que tenemos que leer ya sabemos que tenemos que escuchar audios ya sabemos que tenemos que asistir a los eventos ya sabemos que hay que auspiciar hay que mover o sea eso ya lo sabemos bueno los nuevos van a empezar a darse cuenta de que cada ocho días en las juntas siempre nos lo dicen en los eventos siempre nos lo dicen o sea los audios nos lo repiten todos los días o sea que ya sabemos ya sabemos que hay que hacer yo siempre le he dicho a Andrés que este negocio me parece maravilloso y muy infácil porque tú no tienes que decidir en el qué hacer ya está determinado pero ese qué hacer es que tú te apropies de ese qué hacer y te pongas el over all digámoslo así para hacer las cosas entonces cuando tú te vuelves más productivo pues los resultados llegan más rápido y no dejas de pues digamos de la palabra es procrastinar y procrastinar implica que siempre que tú que tú no hagas lo que te has prometido hacer va a haber un cargo de conciencia y yo dije yo tengo que zafarme ese cargo de conciencia porque a veces uno se acuesta y dice no di ni un plan no comercialice nada no contacte a nadie y uno se acuesta en serio mal y al otro día vuelve y si cómo te vas a acostar mal tienes que acostarte a dormir feliz y que hiciste lo que habías escrito y que sea este nuevo año para que realmente empieces con el pie derecho entonces cuando ustedes van a identificar lo esencial lo que les decía esa pregunta es muy importante porque porque define tu día mire mire no dejen que les pase los días sin hacer nada o sea siéntanse empresarios o sea a veces creemos que estamos este negocio nunca te van a llamar a decirte vea usted no montó los puntos usted no ha hecho ningún auspicio la página habla por sí sola o sea que no necesitan llamarte pero si tú entraste a este negocio creíste en esta oportunidad crees en esta oportunidad has soñado con esta oportunidad no te permitas más estar por fuera de lo que uno normalmente de lo que tenemos que hacer o lo que debemos hacer porque a veces estamos pero no estamos o sea estamos en la oportunidad ah si yo soy empresario ok pero mi página habla de cero y adicional solamente la gente sabe que yo hago ANWY pero no lo hago realmente entonces es hacer el trabajo por ti por nadie más por ti que si tú te sientes empresario ANWY pues estás haciendo las actividades que hace un empresario ANWY porque si no es mejor que sigas en tu en tu trabajo tradicional o vuelvas al empleo o hagas otra cosa pero es un sentir es un sentir incluso tú tú mismo sientes esa urgencia de poner acción porque siempre cuando uno entra a este negocio y ve la oportunidad uno sabe que tiene que hacer y es uno mismo ponerse en esa actitud de actuar esta oportunidad incluso hoy nos damos cuenta que es global aquí todos están de diferentes lugares hoy somos globales o sea que no hay barreras o sea que la excusa de que la lista se me acabó la excusa de que ya no tengo contactos pues ya nadie si antes no nos la creía hoy tampoco o sea que es un negocio global es un negocio que se puede expandir en cualquier parte del mundo digamos que nos vamos a concentrar en latinoamérica pero es un negocio tan real que tú hoy aquí o sea es que es tan real que tú aquí ves conectadas personas que están en uruguay en chile en argentina en canadá o sea me parece eso espectacular no no habíamos podido ver eso de este negocio porque siempre entonces cali todos en cali todos en popayán no ahora estamos a nivel global aprovechen esta oportunidad aprovechen este momento no se pierdan más este momento de la humanidad no se pierdan más este momento donde sus negocios pueden crecer de manera desbordante solo si ustedes ponen el trabajo solo si ustedes se colocan a hacer esa actividad que dicen no voy a parar de colocar la acción para llegar a mi resultado y yo les digo si ustedes esas tres cositas digamos para nosotros siempre han sido facturar con pues dar el plan auspiciar y el sistema educativo esos tres puntos todos los días siempre pensar siempre en la oportunidad tener siempre la oportunidad en nuestro corazón para dársela a más personas eso ha hecho la diferencia en lo que hoy es nuestro negocio así que bueno espero haber podido aportarles y aquí los dejo ya con mi amado Andrés ok amigos pues realmente mi esposa fue yo creo que muy clara muy clara y mira que el negocio es tan transparente tan transparente que terminas a veces yo me pregunto que será lo que nos pasa no que será lo que nos pasa voy a resumir el plan estratégico sencillo las acciones vitales del 2021 de Andrés Londoño y Caterina Ortiz se las voy a resumir en las tres dimensiones y voy a resumir las digamos las tres las dos básicos en las tres dimensiones nosotros decidimos leernos intentar estamos luchando por leernos un libro a la semana un libro a la semana para leernos 52 libros este año esa es una de las metas que estamos trabajando para el tema de la lectura audios todos los días audios todos los días para lograr la estrategia de los audios hicimos una combinación del deporte la dimensión física que tiene que ver con el cuerpo le metimos el running no importa no tienes que copiarnos la metodología es te colocamos el ejemplo tú puedes escoger otra cosa pero aprendimos a salir a trotar con audio entonces estamos bien físicamente nos vemos jóvenes ya vamos para los 40 nos vemos bebecitos y es porque hacemos deporte todos los días hoy trotamos nueve kilómetros con el audio entonces nueve kilómetros una hora y esa hora la escuchamos un audio entonces estamos escuchando un audiolibro y salimos a trotar así logramos así logramos la mezcla entre el objetivo físico y el objetivo mental entonces en lo mental estamos audios todos los días y libro un libro a la semana si incluso todo lo que genere descanso para nosotros descanso es educación o sea para mi esposa y para mí descanso es educación café con libro si hay un momento de descanso es educación siempre que tengamos descanso para nosotros es educación esparcimiento es educación ¿cómo hacemos esparcimiento nosotros? documental ese es nuestro esparcimiento libro café para nosotros eso es esparcimiento no es un esfuerzo entonces hacemos educación ¿sí? con deporte eso es una mezcla que les queremos comentar ¿para qué? pues para mantener la energía vital arriba para mantener la actitud arriba para mantener la salud arriba eso no es nuevo eso lo dicen todos los libros de desarrollo humano y libros de éxito no hay ningún libro que no incluya eso tenemos otros libros audios y deporte entonces el audio con el deporte ahí matamos en una hora dos pájaros de un solo tiro decimos en Colombia ok esta parte la parte técnica veo básica siempre independiente de su creencia a nosotros nos sirve nos da oxígeno nos ayuda a escucharnos nos ayuda a ver nuestras preocupaciones a observarnos a ver qué nos preocupa y qué sentimos oramos todas las mañanas antes de acostarnos y oramos todas las noches ¿para qué? por lo menos para soltar para soltar preocupaciones para desahogarse para para respirar no tiene que vea usted no tiene que ni siquiera creer no tiene que pensar en un tema religioso usted lo hace y usted por lo menos hace como eso es como un desahogo como soltar decirle ay señor estoy preocupado porque no llega la plata y eso es bueno usted llega y y usted bota esa vaina y eso ahí por lo menos usted se escucha mire uno de los de los elementos más poderosos de la oración es que uno cuando ora cuando uno ora pues bota 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 y habla le hace agradece regala el día piensa o sea incluso se da cuenta que es importante para usted usted quiere saber que es importante para usted usted se da cuenta de sus oraciones por ejemplo nosotros yo no quiero entrar en esa línea delgada y no lo vayan a tomar a mal vea se los digo por de verdad porque funciona nosotros oramos por nuestras líneas nosotros oramos por el volumen nosotros decimos ay diosito porque no nos regala una estrategia a ver si este coco funciona a ver si movemos un volumen o ganamos un dinero y eso empieza hasta el cerebro a funcionar pero si usted ni quiera dice nada entonces nosotros nos ha servido muchísimo eso nosotros oramos leemos hacemos deporte voy a hacer una una un resumen aquí un paréntesis tú eres nuevo tú no quieres hacer este negocio tú no entiendes a ti no te gusta el negocio de Amway porque puede pasar te voy a decir algo amigos aún así es inteligente hoy en día en el mundo actual hacer Amway hoy en día hacer Amway es absolutamente inteligente a pesar de no gustarme porque hacer Amway hoy terminó siendo algo muy sencillo una aplicación hoy hablábamos con mi esposa yo te mando mi catálogo mi tienda te mando te puedo mandar por Whatsapp el producto que tú quieres tú haces la solicitud tú haces el pago te puedo mandar hoy se saca hoy hay tantas cosas tecnológicas amigos hoy puedo crear un código QR de mi cuenta Bancolombia para que la persona pague digamos que estás en Argentina le mando un link Mercado Pago usted puede crear todos los que estamos aquí podemos crear un link para recaudo de dinero en Mercado Pago en Payú tú puedes crear hoy hay miles de formas Neki David Plata en el caso de Argentina Mercado Pago o sea para recaudar hay opciones no necesitas tener que o sea ni siquiera tienes que tener cuenta ya salió cuenta fácil de Bancolombia que es solamente con el número de celular para recaudar es fácil para comercializar hay miles de videos de productos ahora me preguntaban y qué ideas de volumen amigo el que te guste el producto que a ti te guste el producto que a ti te guste nosotros estamos felices y llenos de esperanza con nuestro proyecto porque hicimos una combinación de dos cosas aumentamos la productividad en el volumen y aumentamos el nivel de auspicio en la frontalidad y eso mejoró el dinero en la casa eso generó dinero dinero si analizamos se va volviendo fácil ahora bien yo no lo quiero hacer para qué le estoy contando esto el 90% de la gente no quiere hacer angüey entonces enséñele a no hacerlo haciendo como así Andrés no hacerlo haciendo nosotros ya tenemos personas con código que no hacen angüey no escuchan audios pero mueven 150 200 puntos como Andrés pues uno les enseña a comprar por Rappi en Colombia no sé que hay convenios allá en Argentina o en los otros países pero en Colombia yo le puedo mandar a la persona que nosotros ya le hemos enseñado a la gente que ellos mismos compren por su propio código a través de Rappi les lleguen los productos y yo me gano los puntos y el margen comercial bueno nosotros no los hemos los auspiciamos como empresarios como empresarios y los vamos llevando y él dice yo no hago angüey él no sabe que está haciendo angüey consume y a veces empieza ve una amiga me pidió un producto de esos que yo estoy consumiendo y terminan vendiendo y no se dan cuenta o sea el primero que tiene que creer y entender que hacer angüey es inteligente eres tú o sea escuchen lo que les voy a decir ojalá me puedan capturar la idea o sea que hoy tener gente que no haga el negocio de angüey es negocio también sálganse del paradigma sálganse del paradigma de que el que entra al negocio tiene que ser el ultra empresario y que tiene no tenga de todo tenga de todo ah pero usted que está aquí conectado tenga la visión que el negocio está en tener millones de frontales millones de hay gente yo sé que hay gente que va a decir ay esto es enloquecido como así que millones de frontales en donde dice que no se puede en donde dice que usted no puede tener 200 300 400 500 frontales en donde dice que no métale un susto a la pobreza mano métale un susto en el berraco métale un susto rompa límites rompa límites frontales 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 pero en cantidad compre lo que le dé la gana frontales 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 eso da dinero clientes 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 eso da dinero o sea dejen dejen de hacer ese angle de solamente el sueño vamos a hacer el agua y que la plata, ahora bien el negocio solamente tiene dos actividades productivas volumen y auspicio no hay más amigos no hay más solo hay volumen y auspicio, volumen y auspicio volumen y auspicio, volumen y auspicio no hay más no hay más entonces yo no sé, un día mi embajador Corona me dijo, yo a veces no sé qué hace la gente cuando dice que se dedica 100% al negocio y cuando llega el mes, no tiene ni puntos ni personas, yo no sé entonces qué es lo que hace qué haces tú, si tú te dedicas 100% al negocio qué haces tú, que no tienes ni puntos, ni personas qué haces entonces pasan, pasan horas o sea, uno se le pasan las horas horas enteras horas enteras sin hacer nada productivo nosotros todo el tiempo lo único que tú puedes medir son tus puntos y tus auspicios lo único que tú te puedes responsabilizar ahora bien voy a hablar de algo voy a dar un giro de 180 grados y me voy a ir a lo dramáticamente importante de este negocio Andrés de dónde viene esa visión de dónde viene esa pasión amigo de la educación lo que nos tiene así soñando pensando creyendo siempre será el mismo principio de la línea auspicio de mi línea auspicio y es la educación es el principio fundamental de este negocio porque la educación es lo único que transforma la visión yo hoy veo este negocio de esta manera por la cantidad de libros de audios y de eventos que he asistido después de siete años es imposible que yo no esté convencido de que esto es un ultra negocio entonces la visión que tengo hoy viene de la educación por eso el principio de este negocio es que cuando auspicio a alguien no los llevo a que compren y los llevo a que se vuelva un vendedor no lo educo para que para que él a través de libros de audios y de eventos él mismo diga jue madre tengo un mega negocio en mis manos me voy a poner a mover volumen me voy a poner a auspiciar me voy a poner a contactar entonces él transforma su negocio porque él transformó su visión entonces por eso siempre el paso fundamental de este proyecto es cambiar de la mentalidad al individuo para que cambie su realidad por eso no es sano arrancar un nivel de productividad veloz cuando la persona es nueva a mí siempre que me pregunta soy nuevo ¿qué hago? edúquese lea libros escuche audios lea libros escuche audios lea libros escuche audios lea libros escuche audios y eso se transforma en visión y esa visión se transforma en acción y esa acción se transforma en resultados la educación da visión y la visión da acción y la acción da resultados yo al nuevo le doy educación 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 pero yo sigo frontal 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 ahora bien les voy a contar algo me he dado cuenta que hay nuevos que llegan con más visión que otros entonces en ese en ese juego de esa mezcla entre nuevos entre auspicios y movimiento de volumen va apareciendo un negocio que se va construyendo y se va volviendo realmente un futuro espectacular ahora bien la mejor forma de tener un super futuro en el negocio de Amway es transformando tu presente y la mejor forma de transformar tu presente en el negocio de Amway es ganando dinero ya y si te enfocas a ganar dinero en el presente en el negocio puedes tener un excelente futuro porque el dinero viene de los puntos y de las personas entonces como estoy construyendo y ganando dinero hoy cambio mi realidad y en el futuro y en el futuro tengo un gran negocio yo lo estoy no quiero decir números exactos pero yo tengo hoy un número suficiente de frontales ninguno de ellos ninguno de ellos hoy de los nuevos que tenemos son líderes constructores ninguno ninguno pero todos hacen algo y tengo los suficientes frontales para que me dé cheque ese cheque me permite estar tranquilo en el presente pero el futuro que tenemos es espectacular porque yo la sé que un día todos esos frontales va a salir gente buena por la educación entonces a ellos los tenemos educándolos y le respetamos el proceso ¿cómo respetas el proceso de tu equipo? con abundancia con abundancia con abundancia con abundancia con abundancia con abundancia con mucha gente con mucha gente así es que tú vas a poder tener la posibilidad de respetar incluso tu proceso incluso tu proceso ¿cómo así Andrés? mucha gente el negocio que construye o como intenta hacer el negocio de Amway lo lleva a tal nivel de frustración que termina decidiendo que termina decidiendo salirse mucha gente termina en tal proceso de frustración que termina saliéndose entonces termina crucificando el negocio como un negocio malo ¿sí? cuando lo que no pudieron fue sostener mantener el tiempo o sea esperar como darle la espera al negocio de la mejor forma de darle la espera al negocio es ganando dinero siendo productivo para poder esperar para poder esperar tú si te haces preguntas si analizas tú vas a encontrar tus propias respuestas ¿cuántos frontales? amigos los que usted quiera ¿cuántos volúmen? lo que usted quiera yo me he dado cuenta que no tiene nada que ver que le digan qué hacer cada vez que usted tiene un evento usted pregunta y al final no hace nada así sea uno que usted auspicia al mes tiene doce frontales al año uno si usted auspicia una persona al mes tendría doce frontales al año en diez años tendría ciento veinte frontales como mínimo de ahí le sale el esmeralda al diamante ahora bien el que usted quiera amigo los que usted quiera arme la mezcla como usted quiera la mezcla usted la debe armar como usted quiera pero comprenda volumen auspicio y educación nunca va a cambiar los básicos del negocio quiero regalar un punto para ir cerrando y es digamos que tiene que ver con entender este es un punto crucial andrés no tengo tiempo yo quiero escoger si usted me dice a mí deme una sola cosa que tenga que hacer yo le voy a dar un secreto un secreto yo no sé si usted se ha dado cuenta pero los puntos se borran las personas no oígame bien los puntos se borran los puntos se borran las personas no qué quiere decir eso si tengo que priorizar y si tengo que entender el negocio de Amway debo comprender que la prioridad de este negocio es el auspicio y la relación con las personas porque los puntos cada primero del mes ya están en cero entonces si usted me dice Andrés no entiendo no sé es que me enredo hay gente que le cuesta muchísimo hacer las tres cosas haga una auspicie aprenda a auspiciar como sea porque los auspicios es lo único que no se borra bueno se borra después de un año o dos años si la persona no hizo nada pero usted tiene un año de tiempo para que la persona quede ahí ahora bien para que todo este grupo existiera hubo un principio lo tuvieron que auspiciar ahora bien para terminar el principio número uno desde el ser es ser un ganador ser líder tener mentalidad ganadora nunca va a cambiar nunca va a cambiar lo que tenemos que hacer este negocio yo o sea cuando uno vuelve a lo básico y por qué llegamos a lo básico que veo que ahí vemos el tema de lo básico porque llegamos a lo básico porque cuando usted hace filosofía usted vuelve a lo esencial la filosofía significa amor a la sabiduría y a la sabiduría una de las mayores fuentes de la sabiduría son las preguntas cuando yo pregunto cuando yo me pregunto yo tengo respuestas y nosotros nosotros nos preguntamos cómo hacemos para crecer en este negocio nosotros nos preguntamos a diario yo creo que no hay un día que Caterina y yo no nos preguntamos cómo nos cómo nos preguntan todo el tiempo es cómo hacemos cómo lo hacemos cómo lo hacemos cómo lo hacemos nosotros todo el tiempo estamos pensando en cómo hacerlo todos los días estamos pensando en cómo muevemos volumen a quién le decimos hace rato no hablamos con este quién hay por ahí y andamos pendientes o sea domiciliario que sonríe domiciliario que le empezamos a hablar venga que usted está como chévere o sea todo rapi es auspiciable todo domicilio punto com todo eso mejor dicho aquí el vigilante que se asome eso es toda papá toda amiga gomela que ande por ahí desparchada tenga su paquete tenga su olla tenga su sartén o sea nosotros tenemos dos tipos de lista lista cliente y lista de auspicio la lista de auspicio es la gente que sabemos que nunca va a hacer este negocio tenga su paquete andamos todo el tiempo yo le digo ve a esta que le ofrecemos hoy salimos a caminar y vamos ve esa vieja Mónica que hay que venderle un paquete esa vieja no no está como nos saluda mucho y no compra nada y aquí en esta familia se vende todo nosotros todos los días estamos vendiendo entonces estamos vamos caminando yo le decía hoy salimos a trotar entonces antes de trotar hicimos una reunión de gerencia nosotros hacemos una vuelta caminando donde hacemos comité de gerencia empezamos a hablar entonces yo le digo ve amor ahí esa vieja Mónica yo veo que arrima y saluda pero a mí no me gusta la gente que saluda y no compra entonces dígale que como es la vuelta y ella que puede comprar llevamos ojo cultivando una relación casi más de un año ya mi esposa me dijo no 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 ya le tengo ya le tengo la ficha ya sé por donde es y ya tenemos y así y estamos todo el tiempo bueno saluda mucho le vendemos sonríe mucho lo auspiciamos está muy bacano venga le muestro todo el tiempo estamos en esa perspectiva y andamos y en las redes mirando bueno que hay por ahí que hay en ese horizonte el negocio es muy sencillo amigos para terminar el negocio son como las abdominales el negocio son como las abdominales fáciles de hacer muy sencillas desde lo técnico absolutamente básicas movimientos que no exigen ni siquiera una neurona o sea nada eso no es nada o sea definitivamente hacer abdominales es lo más sencillo que hay en el mundo pero que cosa tan difícil de hacer desde lo mental cuando empieza uno a hacer esa vaina sencilla y le duele y empieza uy y duele angui es como las abdominales se pueden tener las abdominales marcadas si es fácil de hacerlas si pero el problema es hacerlas siempre con ganas sin ganas todos los días marcar las abdominales más o menos es como calificar a diamante solo el 1% de la población tiene el abdomen marcado creo que es el 0,1% de la población si usted pone 100 hombres al frente los primeros 50 tienen barriga de cervecero los otros 30 tienen ahí medio una barriga menos gorda más plana de alimentación solo 1 tiene el abdomen medio organizado la diferencia todos los que están ahí los 100 saben hacer abdominales los 100 saben hacer abdominales pero el que las hizo es el que tiene el abdomen en plano 274 personas están conectadas aquí todos saben dar el plan todos saben mover volumen todos saben hablar todos saben leer todos saben escuchar audios todos saben hacer el negocio pero solo tiene el resultado quien lo hace eso es lo difícil del negocio lo difícil de este negocio no es saber hacerlo lo difícil de este derraco negocio es hacerlo no se da no se dejen ganar de la mente amigos no se dejen ganar de la mente no se dejen ganar de la mente la mente les proponen mucha pereza mucha pereza 5 minutos más de tiktok 5 minutos más de sueño una serie más un capítulo más media hora más de siesta no se dejen ganar de la mente es que ese es el juego lo que hay que hacer ya lo sabemos haga todo ya vuélvase vuélvase máquina vuélvase obsesivo ahorre tiempo al máximo al máximo todo el tiempo esté midiendo 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 presión 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 y le voy a contar presiónese usted mismo presiónese usted mismo y le voy a contar algo yo hago siesta yo hago siesta yo hago siesta pero para hacer siesta me presiono desde las 5 6 de la mañana hasta las 12 y media antes de hacer la siesta una soy presión presión si no me la he ganado no me apuesto pero casi todos los días me la gano porque yo me presiono y me presiono y me presiono y apenas me levanto me tomo el café y vuelvo otra vez hasta las 11 de la noche sin parar amigos no lo hablamos esquemáticamente lo hablamos naturalmente hoy le hemos hablado de manera simple sencilla lógica como si le estuviéramos hablando a cualquier persona de nuestro equipo espero les haya aportado a sus vidas acción amigos acción estamos en el mejor negocio en la mejor oportunidad vamos a sacar o sea yo creo que ya es hora de entender que estamos en un negocio digital y ya para adelante no esperen más los quiero mucho Dios los bendiga inmensamente gracias 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 a todos los queremos les mandamos de acá un abrazo y bueno a poner acción porque este año es para todos nosotros gracias gracias a todos